Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Y porque si Porque sobran las olas De matarlas con el pecho Y no tirarlas fuera Para jugar De local en cualquier cancha Aunque pongo el corazón Y vos pones la plancha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Y porque soy De la escuela del bocha Voy con la fantasía La estrategia fría Y si no hay copa Que haya copes para la gente Que salta sobre el dolor Y nace nuevamente ¡Oh! 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 Y si me voy Así como de repente Es como un viaje más para el que viaja siempre Si he de morir, no quiero como la oveja Que cuando nos da más lana, la mola de huella Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos que apetear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos que apetear, para ausentar la muerte Toma la voz, dame a mí Si te quedas, ¿por qué no venís? Móvela como sea, que ya llegó la hora Del baile de la cafeta Para cambiar de suerte Fantaseo una jugada Con la pelota encendida Lleva el alma de una jeja Y el cuero es pura vida Si la suerte ya está echada Para ausentar la muerte Y es el final del partido Vamos a cambiar de suerte Meto un gol de este corazón Para ausentar la muerte Para gritarle al olvido Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos que apetear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos que apetear, para ausentar la muerte Fecha a fecha Aprieto boleta 45 mil almas juntas Y once Sudando la camiseta Es lo más importante Y no miento Es la segunda piel De mi sentimiento Gol de mi cielo Gol de mi raza Gol de mi gente Gol en la casa Gol de mi Gol de mi Gol de mi Gol de mi Corazón Gol de mi Gol de mi Gol de mi Corazón En el cielo Gol de mi Gol de mi Gol de mi Gol de mi Corazón Gol de mi Gol de mi Gol de mi Gol de mi Corazón La única guerra Que quiero ver Es al equipo El grupo más grande detrás de una pelota a correr El único disparo que quiero escuchar Es ese que hace un estadio explotar Gol de mi cielo, gol de mi raza, gol de mi gente Gol de la casa Gol de mi, gol de mi, gol de mi, gol de mi corazón Gol de mi, gol de mi, gol de mi corazón en el cielo Gol de mi, gol de mi, gol de mi, gol de mi corazón Gol de mi, gol de mi, gol de mi corazón en el cielo Estadio sin guerra, respeto en la barra Fair play en la vida, fair play en la cancha Barra brava pa'l trabajo Mal golpe, más golpe, mejor contragolpe Barra brava pa'l trabajo Barra brava pa' la vida Barra brava es mi barrio Mal golpe, más golpe, mejor contragolpe Golpe, mi golpe, mi golpe, mi golpe, mi corazón Golpe, mi golpe, mi golpe, mi corazón En el cielo Golpe, mi golpe, mi golpe, mi golpe, mi corazón Golpe, mi golpe, mi golpe, mi golpe, mi corazón